Esta premiación cada año es una de las favoritas de nuestros usuarios y ya se llevó dos veces en los más cliqueados de oro en estas nueve ediciones. Sus opiniones, sus entrevistas, su manera de enfrentar la vida son infaltables en Ciudad y este año nos emocionamos con ella, nos reímos, espiamos su casa y conocimos un poco más de la intimidad de su familia. Felicitaciones Pampita por ser una de las más cliqueadas del 2020. Me encanta mirar Ciudad, me encanta saber qué está pasando, me sirve un montón para el programa, me informo, me divierto y me entretengo. Y bueno, aprovecho para agradecer toda la buena onda que siempre me tiran en todos los comentarios cómo apoyan toda mi carrera y además cómo me divierto cuando encuentran ahí esas perlitas graciosas del día a día. Muchas gracias, me encanta mi premio de los más cliqueados, gracias a Ciudad, gracias a los que cliquean todos los días, se va con todos sus otros hermanitos que tengo en casa. Esta es una categoría muy especial.